Chico, escúchame bien, vengo de una tierra llamada Esparta, llegué a un trato con un dios que me costó el alma, maté a muchos que se lo merecían y a muchos que no. Maté a mi padre, ese era tu padre en Hel, ser un dios trata de eso, siempre termina así, hijos que matan a sus madres, a sus padres. No, seremos los dioses que realizamos ser, no los dioses que ha habido hasta ahora. Tú no serás como he sido yo, debemos ser mejores. Bueno, parece que ahora somos los malos. Según ella, sí, pero eso no está en su mano. Deberíamos terminar el viaje mientras me quede en fuerzas. No lo entiendo. Sé que lo correcto era salvarla, pero parecía diabólica al final. No era malvada. Mataste a su hijo, muchacho, su hijo. La muerte de un hijo no es algo que un padre pueda superar fácilmente. Pero él iba a matarla. Habría dado su vida por él. Solo un padre puede entenderlo. ¿Tú me dejarías matarte? Si es por salvarte la vida, sí. Mira, hermano, no había decisiones fáciles para nadie. Pero creo que todos estamos de acuerdo en que hiciste lo correcto. El mundo es mejor si está Freya, pero... Dale tiempo, amigos. Se sobrepondrá. Volvamos al templo de Tyr. Por última vez. Sí, Jotunheim espera. ¡Suscríbete al canal!